Los deportistas quintanarruenses de todos los tiempos han cumplido su compromiso ante la sociedad y la historia, tanto estatal, regional como nacional, más de lo que la sociedad y la historia les han reconocido. Ahora es tiempo para que la sociedad y sus representantes de la decimoquinta legislatura se interesen en el deporte y la cultura física como tema prioritario de interés social, como elemento importante dentro del primer nivel de su cuidado y atención a su salud. Mi nombre es Luis Fernando Uribe Chagala, representante del Distrito 15. Practicar cualquier deporte en forma sistemática ayuda a que los niños y jóvenes aprendan la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Fomenta la competitividad sana, alivia el estrés, mejora el sueño y la salud mental, así como ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o depresión. Evita el consumo del alcohol, tabaco o drogas, es decir, actúa como prevención del consumo de estas sustancias de niñas. Practicar deporte previene el exceso de tiempo dedicado a prácticas sedentarias y pasivas, como ver televisión, videojuegos, redes sociales, entre otros. El estado de Quintana Roo se encuentra en el 18º lugar en la posición general de entidades en Nacional Paralímpico, en décimo lugar en Olimpiada Nacional y en quinto lugar en Nacional Juvenil, según CONADE 2018. El deporte es, además, una herramienta muy poderosa que rompe con todas las barreras que podamos imaginar, uniendo a las personas de todas las partes del mundo, sin importar su nacionalidad, religión, cultura o color de piel. Además, haciendo deporte nos sentimos mejor con nosotros mismos, física, mentalmente y con los demás. Todos los días, atletas del estado desarrollan alguna actividad deportiva en cada municipio y ciudad de Quintana Roo. Pero ejercitarse requiere entrenamientos fuertes para poder dejar en alto el nombre del estado en las competencias a nivel regional o nacional. Dichos entrenamientos, por falta de experiencia de los nuevos talentos o alguna fea técnica de los atletas de alto rendimiento, generan alguna lesión que tiene que ser tratada mediante rehabilitación o medicamento, para poder retornar a los entrenamientos, sea cual sea su disciplina. Estos tratamientos son costeados por el mismo atleta o sus padres tutores. Díganme ustedes, ¿por qué si yo estoy orgulloso de representar al estado, el estado no me representa? Como dice un comediante, que alguien me explique. Esta podría ser una legislación sin precedentes, puesto que no se ha realizado en ningún lugar. Dar apoyo y cuidado a los atletas del estado significará que Quintana Roo está en favor del deporte, que podemos ser el estado cuna del deporte. Las lesiones deportivas siempre van a estar presentes a lo largo de la vida de un deportista, puesto que la exigencia es cada vez mayor. Es importante tratarlas, ya que estas se pueden volver crónicas. Todo aquel que ha sufrido alguna lesión, sea deportista o no, sabe que dificulta la capacidad de cualquiera para desarrollar ciertas actividades, en las que requieras el uso de aquella parte lesionada, que muchas veces son muy dolorosas y que incluso nos pueden impedir movimiento total. Por ello, se busca algún doctor que receta alguna medicina para desmirir el dolor o inflamación, según sea el caso. Pero no es suficiente para volver rápidamente a la actividad, sino que también se busca rehabilitación, dependiendo de si la lesión es menor o grave. Si el deportista se lesiona en alguna competencia, que esta tenga médicos, se podrá atender al paciente. Pero no es así en todos los casos. En la mayoría de las competencias, así como en los entrenamientos, no hay gente capacitada para poder diagnosticar o tratar la lesión, por lo que el atleta buscará resolver su situación, ya que al no contar con seguro, será el mismo quien coste su recuperación. Es por eso que la propuesta se propone adicionar un párrafo al artículo 12 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue. Se fomentará el cuidado de los deportistas quintanarruenses mediante el Instituto, que en coordinación con la Secretaría de Salud, instituciones públicas y privadas, serán los encargados de diseñar planes de atención médica y rehabilitación de deportistas de alto rendimiento y nuevos talentos. Es por tanto que se encuentra la justificación de la rehabilitación médica y atención a su salud a deportistas, no como gasto, sino como inversión, que además promuevan la igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia del deporte, por lo que es indispensable iniciar un compromiso de la decimoquinta legislatura y de toda la sociedad con el deporte y los deportistas. Y qué mejor compromiso que el establecer las bases jurídicas que aquí se proponen. Gracias. Gracias.